No, tengo que decir algo sobre el tango a Mano Blanca. A mí me tocó el suerte acompañar mucho a los festivales, a las emociones, a Alberto Castillo. Y yo lo recuerdo con mucho cariño. Lo recuerdo siempre con mucho cariño porque nadie como él cantó este tango que ahora voy a cantar yo. Nadie como él. Y es un tango hermoso, muy escuchado por la gente y además lo piden mucho. De manera que este aplauso era para Alberto que siempre le decía, toma vitamina porque estás muy flaca, como me decía. No podía con el mérito que tenía. Bueno, vamos a cantar entonces Mano Blanca de base y más. Donde va carnetito de leche, castigando el triunfa del barco, y mostrando en la chata sedente las dos iniciales pintadas a la mano. y más. Recupiendo el estrella de dulce, clave de alma en la zona de cuero. Donde va carnetito de noche, cruzando el triunfa del barco, Corteñito de leche, cruzando el triunfa del barco, Mano blanca, orteñita, fuerza baja, que falta un poquito, bueno, bueno, ya salimos, ahora sigo, marejo otra vez, esta noche me espera un cariño, en la avenida Centenea, y nada más. ¿Dónde va el carrerito corteño, con tu chata, la amante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño, y un gajo de ruta que te hace la oveja? El recuerdo de ser tan querido, se adivina tu estrella de doce, agredito del mayo de doce, que vuelve y trocado para el corajón. Por ceñito, mano blanca, fuerza baja, que viene barata, mano blanca, orteñito, fuerza baja, que falta un poquito, bueno, bueno, ya salimos, ahora sigo, marejo otra vez, Esta noche me espera un cariño, en la avenida Centenea, y nada más.